¡Súbale, súbale, súbale! Hay lugares, nada más recórrese para escuchar el podcast de hoy Una vez más, bienvenidos en Cuatro Podcast a esta tercera temporada Tercera temporada Tercera Tercera Y comenzamos En el capítulo de hoy Exacto, güey, o sea, está bien, pero ya déjame hablar, cabrón En el capítulo de hoy hablaremos sobre un asesino serial mexicano Y ustedes saben qué conlleva que sea mexicano, güey Seguramente que vive en México Es un pedo bien loco y bien surrealista A ver, échale ¿Qué onda? Oscar ¿Qué onda? Y Héctor ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pi, 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 pi ¿Ustedes se consideran personas coquetas? No 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 Yo en lo personal sí me considero una persona coqueta Oscar no dijo que no, eh Bueno, yo creo que Oscar sí es una persona coqueta Yo también me considero una persona coqueta, no sé, Cristian, no sé, tú Pero tú no tienes novia, güey Por eso soy coqueto, güey Si tuviera novia sería fiel al 100%, al mil por mil Bueno, para que les quede claro, un coqueto por definición nos dice que es un ser presumido, esmerado en su arreglo personal y en todo comportamiento cuanto pueda hacerlo parecer atractivo para las personas con las que socializa El coqueto generalmente es una persona sociable y que busca atención de los demás Precisamente, esta historia nos lleva a una persona que aún sin contar con este perfil, se le daría ese apodo Está cagado, güey, ¿no? O sea, no era coqueto, pero era el coqueto Pero le decían el coqueto, güey Era el coqueto A lo largo del episodio van a descubrir el porqué Ok Víctima de múltiples trastornos propicios de una infancia de abusos y violencia, diría Oscar, como la mayoría de los casos Exacto Los cuales lo llevaron a cometer múltiples asesinatos, violaciones y robos, todos hacia mujeres relativamente jóvenes El coqueto es nuestro personaje de hoy Nacido el 5 de febrero de 1980 80 80 En Teixcajo, México Como normalmente sucede, producto de una relación entre adolescentes, los cuales no tuvieron el acceso a un aborto sano y seguro Y aquí Comercial, somos pro-aborto César Armando Librador Legorreta Librado Librado Alias, el coqueto Nunca tuvo una infancia feliz La ausencia de su padre o de cualquier figura paternal y la violencia y agresiones por parte de su madre Marcaron su carácter De sus familiares ciertamente se conoce poco, pues él procuraba hacer como si jamás hubieran existido En palabras suyas, él nunca tuvo una familia Producto de esto, César creció con una notable baja autoestima que le afectaría con sus relaciones sociales y personales Durante su estancia en la secundaria, sus malos modos y conductas comenzaron a aflorar Al ser el típico adolescente, empezó a tener atracción por las chicas Y un día decidió decirle lo que sentía a su crush, como muchos de nosotros Y lo batearon Y lo batearon No solo eso, chécate, güey, porque está ojete Con un bata, ¿sí? Literal Le dieron un belazo en la caripela ¿Qué? En la caripela En la caripela Sácate las babuchas Bueno, este chico romántico, tierno, de secundaria, llamado César, le mandó un papelito a la chica que le gustaba, de nombre desconocido Vamos a ponerle Juanita Vamos a ponerle Juanita la huerofanita Esa es Juanita, ¿no? O Juanita No, Juanita la huerofanita, bueno, Juanita Le mandó un papelito pidiéndole que fuera su novia Luego de recibir el detalle, la muchacha, Juanita, se levantó de su pupitre Es que es bien pendejo No, espérate, güey Caminó hacia el estrado que se encontraba al frente del típico salón de secundaria ¿Sí saben, no? Normalmente viene un nivel Y en la parte del maestro viene un estrado con un escalón Normalmente de 18 centímetros, más menos Sí, 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 güey Este verga, pintado El punto es que se levantó con el papelito Con loseta Cerámica Exacto, generalmente de uso rudo porque es de alto tránsito, güey Para que aguante, ¿no? Sí, Ian El punto es que hizo público el contenido del detalle ¡Nemenes! Para posteriormente incitar a todo el salón a burlarse de ese ¡Ah, qué pinche vergüenza! Pues qué huevos de la morra, ¿eh? Sí, 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 güey Pinche Juanita En Valle de las Rosas Fraccionamiento de Cautitlán, Iscali México Bueno, Estado de México México Sí, 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 güey Vivió el coqueto Con su abuela, su madre y su hermano Durante más de una década Hasta que decidiera independizarse Justo en su adolescencia César abandonó su casa a la edad de 15 años Ya que según sus declaraciones Su madre Ni nadie jamás lo apoyó realmente Cansado de maltratos Decidió aventurarse a la independencia Empezó a vagar Y a meterse con malas amistades Pasó 5 años de su vida Entre progresa Y trabajando de lo que podía Hasta encontrar un trabajo estable Que le permitiría elegir a sus víctimas Los años pasaron Y ya a la edad de 20 años Se encontraba casado con América ¿América? América Y era padre de dos hijos varones A los 20 ya Uno de 4 y otro de 5 años Para aquellas épocas ¿De 4 y de 5? Sí, sí, sí Entonces no mames ¿Cuántos años tenías, güey? 20 ahí No mames ¿Entonces así como salió de su casa? Fue papá a los 15, güey ¿En chinga embarazó a alguien? América Probablemente, güey Considera que es una persona Que viene de bajos recursos Y generalmente las personas De bajos recursos No tienen acceso a preservativos Sí tienen acceso Nada más que no van, güey No tienen relación sexual Porque en el seguro Te los dan gratis Más menos, ¿no? No podemos generalizar Pero en la mayoría de los casos Esa sucede Como diría Oscar, ¿no? En la mayoría de los casos Sucede eso Pero bueno Hacemos una pausa de película Recapitulamos Como si varios años de su vida Pasaran entre la decepción Maltrato Y baja autoestima A pesar de todo esto Logró encontrar una pareja Que logró quererlo Hacerse de un trabajo estable Y tener dos hijos Incluso se dice Que sus traumas de infancia Habían desaparecido O aminorado En efecto Pues visitaba recurrentemente A su familia Cada dos fines de semana Durante sus visitas Jugaba fútbol en la calle Con niños y adolescentes De la zona Ahí ya extrañamente Mostraba con frecuencia Entre tres y cuatro teléfonos celulares E intercambiaba canciones Con sus amigos No mames Bien infrarrojo No, güey No, güey De hecho esto está ¿De qué año estamos hablando? Entre 2017 A 2018 Ah, bluetooth Ya era un pedo Entonces No, güey Ya era bluetooth Yo creo Por el whatsapp Sí, porque yo recuerdo Que usaba infrarrojo En la primaria No, mames En la secundaria En la secundaria Hace muchos años En la secundaria ¿No? Secundaria Sí, a huevos mis hijos Bueno Nadie recuerda algún episodio Donde él perpetrara algún crimen Contra una mujer Al menos dentro de la comunidad familiar O vecinal Sin embargo Estos actos de cierta estabilidad Y lealtad familiar Solo eran una cara de un monstruo De dos vidas Que en horarios laborales Se convertía en un hombre Completamente diferente Para esto Nos transportaremos al 2017 Su profesión Era de piloto de transporte público Especializado en rebases Piloto, güey Mentadas de madre Y aromatizante olor a coco Olor a coco Por no decir microuser Ya en este entonces Era conocido entre sus colegas Como el coqueto Ya que su unidad B12 Con biturbo Y 680 caballos de fuerza de potencia ¡Hala! ¡Hala! Ostentaba una serigrafía En el cristal Que decía El coqueto El cual conducía En una ruta ubicada En Tutitlán Estado de México O sea Que podemos hacer una pausa Suena fea Imagínate lo cagado Que estaba ese cabrón Para poner el coqueto En su microbus Es que tengo entendido Que le dan como el El apodo A lo que conducen Al carro que conducen A la micro no A la micro no A él Bueno no sé A su micro le decía El coqueto Yo no sé Yo no sé Puede ser los dos ¿No? O sea me estás diciendo Que si una micro Dice Jesucristo La micro se llama Jesucristo Pues nunca he visto Una micro que diga Jesucristo Pero supongo Pues si dicen un chingo Jesucristo es mi salvador Exacto Yo no he visto Alabaré Alabaré Según testimonios Colegas de profesión Mencionaron a las autoridades Que era el estereotipo de macho desagradable mexa Ya que al ver una mujer atractiva La acosaba por medio de la mirada Y de frases cercanas al mal gusto De alguna manera Él se sentía libre de tratarlas como quería Sin ningún tipo de remordimiento Que bueno a lo mejor nosotros Al ser cuatro hombres A lo mejor no estamos tan familiarizados Con estos términos No Pero si tienen hermanas Primas o no sé Seguramente les han contado historias De pinches cerdos en las calles Que las miran como si fueran chuletas Chuletas Que rica chuleta Ok Ya llegó la chuleta No caigas en eso Porque si no después Los grupos feministas Nos bloquean los episodios Ni nos escuchan Que rica chuleta Ahí está el coqueto Yo que me quiero ver Buen pedo Y este güey empieza Que rico chuleta Güey te he escuchado Cuando vamos en el coche Y no eres una persona Muy buena Ya te quemaron Enfrente de Las miles de personas Que nos escuchan Ojalá Contrariamente a la hora De confrontar a hombres Siempre terminaba huyendo Y evitando los golpes O confrontaciones Que puto Muchas veces Lo retaron a golpes Y casi siempre huyó Las pocas peleas Que tuvo Las perdió con claridad Él generalmente No buscaba Crear conflictos Con otros hombres Pero la forma abusiva En que se comportaba Al querer ganar El pasaje A sus compañeros Le generó Muchos problemas Explicaron operadores Y conductores De su ruta En los tres años Que trabajó Nunca se le vio con amigos Casi todos Sus compañeros Lo evitaban Por odioso Y vulgar Como tú Héctor Coinciden varios Entrevistados Gustaba de utilizar Perfume Pantalones de mezclilla Y camisas holgadas Para lucir sus tatuajes Pues según él Atrayan a las mujeres Cuando su turno Comenzaba a las 3 De la tarde Él iniciaba A las 7 u 8 Y se prolongaba Hasta la madrugada A las 3 o 4 No mames Que bien Queda con ese pendejo Mucho pendejo Que son esas perras Mamadas Casi nunca se paraba En la base Y daba muchas vueltas Por fuera Sin checar tarjeta A veces dejaba De operar Sin avisar ¿Qué opinan? No sé ¿Qué opinan De este güey? Le valió pura verga Le valió verga A mí se me hace Un típico microbusero No por generalizar Pero Pues nada Los microbuseros Si checan tarjeta O sea No por eso Por su forma salvaje De conducir Por su falta De principios Y respeto Hacia la mujer Por eso Un microbusero Por eso Concuerdo contigo Entonces Gracias amigo Pero chequense Puñito El modus operandi Del coqueto Era aprovechando Su oficio De piloto De transporte público Especializado en rebases Mentadas de madre Y aromatizante Olor a coco De la ruta 2 Que corre del metro Chapultepec A Valle Dorado Estado de México Era un gato Espérate Pinche gato Era bien gato Era bien gato Es que nuestros efectos Están bien chidos Generalmente Generalmente Él Trabajaba en altas horas De la noche Y en la madrugada Aprovechaba para violar Golpear Y asesinar a mujeres De entre los 17 Hasta los 34 años de edad No se esperaban eso ¿Verdad? Ay güey Que pinche giro De la historia Cabrón Primero Primero Como todo caballero Empezaba por no cobrar El pasaje A las féminas Que eran de su agrado Es que eso sí Hasta las ha de sentir Incómodas ¿No? Sí Porque se me sentir Como con un compromiso Sí Está muy mal eso Y no falta El pinche microbusero Que le dice No apagues Y siéntete ahí Si quieres Enfrentito En mis piernas Pero bueno En el trono En el trono de la reina En su cubeta 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 Al lado del Del pupitre De conductor ¿No? Sí 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 Bueno Bueno Al ahorrarse sus 15 pesitos Por ejemplo No sé Cuánto usted Le transporta En el Estado de México Que es caro No Pero tengo entendido Que es más caro Sí Es más caro Las mujeres Generalmente Le sonreían Y se dejaban Llevar por el halago Y decían Bueno Ok No te voy a pagar Gracias Qué lindo caballero No me estoy chingando El viaje Entre comillas Era normal Como el de cualquier Unidad en la ruta El coqueto Generalmente Le hacía la plática A las muchachas Para ir creando Un vínculo de confianza Entre risa y risa Para cometer Los terribles crímenes Simulaba una descompostura En su unidad Bajaba a todos los pasajeros Excepto a una chica La que previamente Ya había elegido A la que Pero güey ¿Y por qué no se bajaba? No va güey Bueno es que Te pones en el lugar Y dices Yo siendo la chava Yo me bajo a la verga Yo me bajo y digo a la verga Pero pues si ya sabes Que ese güey te habló Y ya estás conversando Y la verga Eres tremendo Procura decírmelo La palabra verga Porque se puede malinterpretar Lo que estás diciendo Que eres un barbajal ¿Por qué pendejos? Porque estamos hablando De un tema muy delicado Donde en la vida De muchas personas Muchas mujeres Corrían riesgo Pues sí pero bueno Yo siendo Ahora resulta Que te importa cabrón Yo siendo Ya si me Con quien estés güey Te bajas a la verga Si yo fuera la morra Que se queda Yo le digo Ya sabes que yo me bajo Gracias Gracias Sí güey ¿Por qué chingas Te quedas ahí güey? Sí güey No si hay que aclarar Que ya queda Hasta extraño Que todos se bajen Y tú te tengas Que quedar güey Incluso la gente diría ¿Qué pedo con ese güey? O pensarían que viene con él Lo más seguro Pues como no le cobró Pueden pensar Pensar eso güey Que son conocidos Exacto Que la conoce Y ya por eso no le cobró Y ya se quedó con él También existen muchos tipos de mujeres O sea no hay que generalizar Supongo que la gran mayoría Este Se van a sentir incómodos En la situación Y debe de haber a lo mejor Una de cada mil Que le van a seguir el coquete O no sé Oye eso es machista No Aquí hay que aclarar Que si llevamos Más de veintitantos episodios Y a lo mejor Tienen la idea De que somos Este Pues unos barbajanes Pero la realidad Es que no es así Somos todos unos caballeros Somos unos caballeros Que estrechamos mano De caballero a caballero Pero bueno Ya divagamos mucho Como siempre El punto es que A continuación Después de fingir La descompostura Y de ganar su confianza A la chica Le ofrecía llevarla Hasta donde fuera Si lo esperaba A que él arreglara la falla Pero antes de llegar Al lugar acordado Cambiaba de ruta La ruta Ay cabrón La ruta de la cora Ay cabrón Se cierran las puertas Y la bestia Se desata No mames Que miedo Los gritos de desesperanza Se hacen presentes Dentro de la unidad motorizada Pero no hay nadie Que los escuche La desprende De su ropa Y en uno de sus asientos De hula espuma Empieza el contacto Sexual a la fuerza Que para el coqueto Solo representa Otra de sus enfermas fantasías Violaba a la chica La víctima Generalmente no aguantaba más Y a base de gritos Y súplicas Convencía al coqueto Que no diría nada Si la dejaba ir Cuando César Librado Tenía de espaldas A su víctima La mataba Posteriormente Arrojaba el cadáver A el canal De Tlanepantla No sin antes Hurgar en sus posesiones Personales O sea aparte El pendejo este Le robaba Si wey También En ocasiones Podía variar Su modus operandi Ya que a veces Lo hacía Con la última pasajera De la noche Cuando la casualidad Le brindaba La ocasión Justo antes De llegar a su base En una ocasión Cambió el modus operandi Para tratar De despistar A las autoridades Y tiró el cuerpo De una mujer En la calle De General Prim En la colonia Juárez A unas cuadras De la Secretaría De Gobernación De acuerdo Con la investigación De la Procuraduría Mexiquense de Justicia El primer crimen Lo cometió El 14 de julio Del 2011 El segundo El 26 de noviembre Y el tercero El 13 de diciembre El cuarto El 30 de noviembre De ese mismo año Y los dos últimos El 8 y 18 de enero Del 2012 Sus víctimas Fueron identificadas Como Blanca Elia Fernanda Patricia Eva Cecilia Dayana Camila Y Fidelia Se echó a 6 en 2 años Más Todas ellas Entre 17 y 34 años De edad César Armando Liberado Legorreta Fue detenido El 26 de febrero De 2012 En la ciudad de México Y trasladado A la subprocuraduría 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 De justicia De Tlanepantla Estado de México Oye, oye, espera Hace rato dijiste Que esto era como En el 2017 Y aquí dice Que lo agarraron En el 2012 Como chingados Aparte de la información Era el coqueto McFly El coqueto McFly Durante su interrogatorio Confesó Cito Violé 8 mujeres De las cuales Maté a 7 Por miedo A que me denunciaran Exacto Tienes que hacer El asiento acá De chilango Por increíble Y surreal Que parezca El coqueto Se fugió Ese mismo día De las instalaciones Con la ayuda Producto de la inoperancia De los guardias Según confirmó El procurador estatal Alfredo Castillo Quien dijo que Al no tener La figura del arraigo Los detenidos Solo pueden estar vigilados Pero sin violar Sus derechos humanos Por lo que En cualquier descuido Se pueden escapar Como en este caso Ocurrió El coqueto Aprovechó Que el cansancio Venció a los policías Los cuales Se quedaron dormidos Para posteriormente Escapar por una reducida ventana Y descolgarse Tres pisos Con cables Que encontró En la oficina Y con estos Bajó el cerco Donde se encontraba La subprocuraduría Sin embargo Estos se rompieron Y el coqueto cayó Causándose Varias fracturas Entre ellas Una en la columna Arrastrándose Pidió ayuda De la gente Hasta dar con sus familiares Quienes fueron por él Y lo ocultaron En la casa De uno de ellos Pero Está muy cagado Güey Que Que pido Güey Cuando lo atraparon Así salió En las noticias De a la torre Y todo el pedo Así fue como Ay güey Por fin Atrapamos Al asesino Al coqueto El pishicoqueto Y los pendejos En menos de un día Lo perdieron Se escapó No mames Es algo que si pasaría En México Si normal Si sin duda Es toda una historia mexicana Tristemente Bueno esta casa Donde lo ocultaron Estaba ubicada En la entonces delegación Magdalena Contreras De la ciudad de México No obstante Tuvieron que pasar Más de 24 horas Para que se diera a conocer Que el feminicida Había escapado El sábado 3 de marzo De 2012 César Armando Librado Regorreta Fue reaprendido Por agentes De la Procuraduría General De Justicia Del Estado de México En Magdalena Contreras Debido a las lesiones Que presentaba Ya que no recibió Atención médica El coqueto No podía caminar Y apenas podía moverse Por lo que Cuando fue reaprendido Se encontraba Se encontraba En el piso Del inmueble En short Y vendado De la cintura Hay fotos en internet Por si las quieren buscar Y si sale ese wey Ahí todo acostado Y todo madredo Todo hecho mierda De hecho Pues si se lo merece el hijo Es que bueno Así le googleo El coqueto Yo encontré Un video De cuando Creo que Está grabando Su unidad Y que se ve Como agarra una chava Verga wey Pero sea Búsquenlo Y no mames A quien se va a ligar Este pendejo Desde el punto de vista Masculino Por eso recurrió A locación Que uno Dice bueno Cuando ve un wey Rostro Dices ok Esta carita Pero este wey No tiene nada De carita Nada llamativo O sea Pero si se ha de ver Que ha ido fácil Desde el tercer piso Así como yo creo El pendejo se colgó Si Luego se rompieron Los cables Y se dio en su madre Porque no mames Las imágenes que salen Se ve todo Vergueadísimo Todo hecho mierda El 13 de abril De 2012 El coqueto Fue trasladado A Toluca Estado de México En donde fue operado De emergencia De la columna Con un procedimiento Que duró Casi 10 horas Y tuvo un costo De 300 mil pesos Vergue ¿Quién pagó ese pedo? Derechos humanos Y nuestros impuestos Para que vean Que los derechos humanos Si hacen su chamba Pues si ven que Hay Asaltantes Que si tu te defiendes Terminan ayudando A sus weyes Y termina chingándote a ti Pinches derechos humanos Se pasan de verga Ya lo dijimos En un episodio Si nos están escuchando Derechos humanos No mames No se No hagan estupideces Por favor Ahorita le de derechos humanos Chale Chale Yo les estaba escuchando En buena onda Ahora quise El presidente ejecutivo ¿No? De derechos humanos Ay no Si tienes razón Esos chavos Voy a cambiar Desde hoy No wey Pero si se me aman O sea De hecho Hasta si traen pistola De juguete Y te asaltan Y tu lo matas Al pendejo Tu eres el asesino Y a ti te lleva La verga ¿Por qué? Porque ese wey No traía pistola No era una nerd Eran unos dardos naranjas Nerf No nerf Una nerf Pero creo que Creo que apenas En un estado Hicieron que las pistolas De juguete También ya contaban Y si ya la traías Ya te ibas a la verga Sea lo que sea Si te saca un Pinche susto Wey Es como las pistolas De aire estas De Airsoft No me acuerdo Si wey Que tienen que tener A huevo su Como taponcito Naranja Que indica que es Que no es verdadera Si Y no le puedes quitar El taponcito Wey Si porque son réplicas Exactamente Pero también Las de diábolos Wey las de diábolos Si te hacen daño Si puedes lastimar A una persona Son parecidas A las de airsoft Pero esas también Se ven chingonas Wey Hay que ir un día A la airsoft Es como el gocha Pero más cabrón Hasta creo Las de balines Ya traen como La puntita naranja Para que sepas Que es de juguete Pero pues no falta El pendejo Que se la quita Y ya O se la pinta Wey Exacto Bueno Los médicos informaron Que existía la posibilidad De que no volviera a caminar Ay que bueno Sin embargo Ah no mames que si camina Superó la rehabilitación Y fue internado En el penal de Barrientos Durante su interrogatorio Confesó haber violado A ocho mujeres Y asesinado A siete de ellas Nunca supo Que a su primera víctima La dejó viva Afirmaba Cito No lo creo A todas las estrangulé Con la llave china Precisamente Para que no me denunciaran Con la llave china Te sale bien Ese es mi voz real Ese es del estado de México Wey Si carnal O sea de hecho Todavía podría salir Más mierda No Si pero ahorita Me estoy Se está conteniendo Pero wey Hasta parece Era un pendejo Si era un pendejo Wey era un pinche Patán wey O sea Aquí si no puedes Este Justificarlo Con los tramos Que tuvo de menores Porque De los episodios Que hemos narrado Hemos leído Cosas mucho peores Si wey Y este wey O sea Si le tocó Una familia disfuncional Pero pues no es pretexto Para que No creo que haya Sufrido lo mismo Que Kemper wey Exacto Pero Pues no wey O sea No se justifica Pero igual Cada persona Reacciona diferente A ciertos hechos Pero bueno si Si es parte De la cultura Mexa Que es Pues es machista Wey Si Si wey Si Yo creo que Si Incluso hoy en día Que Que a lo mejor Que nosotros vivimos En la ciudad de México Que es una sociedad Entre comillas Civilizada Tenemos la idea De que el machismo Ha bajado Pero realmente En provincia Hay muchas comunidades Donde Siguen siendo machistas El machismo Está presente De una forma Muy este Simplemente En los pueblos Rurales En los pueblos Rurales Donde Sigue habiendo Un chingo De machismo Y luego Pero le pegan A la mujer No wey Pero luego Cambian hasta Sus hijas Por vacas Me lo merezco Es que no le hice De comer Me lo merezco Y es que Exacto Ese no es solo El pedo De que De la educación Contra el hombre De que digas Ok al hombre Lo educaron Para pegarle A la mujer Wey También es Un pedo De educar A la mujer Para que Entienda Que eso es normal Y ahí es Como un problema Generalizado Bueno Bueno eso era antes No ahorita ya No pero es lo que te digo A lo mejor Nosotros lo vemos Desde una burbuja Wey de aire Entonces decimos Ok eso era antes Porque de alguna manera La ciudad de México Es más Ah si pero o sea Siempre falta un Un estado Un pueblo Donde le vale verga Incluso en la ciudad de México Hay casos de esos Si debe de seguir Ajá Pues si wey Bueno Cuando la única sobreviviente Lo tuvo a la vista Sin temor a equivocarse Lo identificó Cito Ese maldito rostro Nunca lo voy a olvidar Desde el día En que me atacó Siempre estuvo en mi mente Pues está re feo wey Como no lo voy a olvidar Si wey No mames Fue una pesadilla Fue una pesadilla en mi vida Le gritaba la mujer A el coqueto El celular de la última mujer Que violó y asesinó Tenía en su pantalla La foto de la víctima Y cuando su esposa América Encontró en la calle Cartulinas Con la fotografía De la mujer Donde se informaba Que estaba desaparecida Y sus familiares Pedían la colaboración De la ciudadanía Para buscarla Y encontrarla Surgió en América Un mal presentimiento Y finalmente Cuando se enteró Que su esposo Tenía que ver En el caso de Ella misma Colaboró con la policía Para que fuera detenido Y encarcelado Una vez por todas El coqueto Entró al penal de Barrientos Como habíamos mencionado Al filo de las 3 de la mañana Del día lejano 11 de marzo del 2012 Y otra vez Curiosamente El día de mi cumpleaños ¿El 11 de marzo? Sí Y después de un largo proceso ¿El 11 de marzo? ¿A poco güey? Güey el 11 de marzo Está relacionado Con mucha gente Bien pinche loca El mío con Justin Bieber Así es Ok Pero bueno Después de un largo proceso Finalmente fue setenciado A nada más 240 años de prisión Arre poquito Sí, normal Ya casi sale Fue trasladado al penal De Topochico, Nuevo León Pero como este ya fue cerrado El criminal Actualmente se encuentra En la cárcel Es que mi ardilla se trabó Perdón Se cansó güey Y dijo Está jalando aire Está jalando aire Perdónen Pero bueno Se encuentra en el Actualmente se encuentra En Tlanepantla Encerrado Las familias De las 8 mujeres Violadas y asesinadas Cuyos cuerpos Fueron abandonados En la vía pública Por César Armando Librado El coqueto Por fin tuvieron un poco De tranquilidad Luego de conocer La sentencia Amparo Vargas Madre de Eva Cecilia Una joven De 17 años Asesinada Por librado Por librado Legorreta Perdónen 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 Por librado Legorreta Dijo que este caso Despertó el interés De las mujeres mexiquenses Por organizarse En pro de denunciar Las irregularidades Del sistema De justicia En el caso Y en general De la seguridad De la mujer mexicana Sin embargo La sentencia Por feminicidio Contra librado Legorreta No es un signo De justicia Sino revela La inacción De las autoridades Replicó La madre De Eva Cecilia Las madres Señalaron Un repudio Al que el coqueto Haya tenido Que matar A siete mujeres Para que las autoridades Mexiquenses Empezaran a reaccionar Debido a que Desde la primera denuncia De la primera víctima Los familiares Se toparon Con la indiferencia De los agentes Del ministerio público Con coraje La mujer aseguró Que las madres Fueron quienes Aportaron Todas las pruebas Para que se localizara Y se detuviera El asesino Ya que la procuraduría General de justicia Del estado de México PGJEM Nunca se preocupó Por hacer su trabajo Acusó María de la luz Estrada Coordinadora De la observatoria Ciudadano Nacional Ay ya Déjenme en paz Es su momento Para que los chinguen Sí güey Es que Oscar Cuando ellos Cuando ellos se equivocan Nosotros los estamos Chingue chingue Porque ustedes son pendejos Nosotros no No podía faltar El podcast donde me insulten Ian Ian Eres un pendejo Pero bueno A ver Ya me distrajeron Pendejos Coordinadoría Del observatorio Coordinadoría 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 Me trato de bulear Y el güey La caña Coordinadoría No existe esa palabra Coordinadora Coordinadora Ah vale ¿Qué hiciste pendejo? ¿Para qué hablas imbécil? Tiene solo Bueno Sí decía Coordinadora del observatorio Ciudadano Nacional Del feminicidio OCNF Destacó que este caso Es emblemático Ya que refleja Que la justicia Llega tarde Y que el asesinato Doloso de mujeres No se investiga Profesionalmente El OCNF El OCNF Fue la primera organización civil En denunciar que Los primeros cinco años De la administración Del entonces gobernador Del estado de México Y ahora presidente de México Al Bueno El que en ese entonces Era presidente Expresidente Expresidente Enrique Peña Nieto Nuestro Lord Peña Nuestro querido Lord Nuestro Peña Fiel Pero eso no solo Es en mujeres ¿No? O sea siento que Que machista eres No güey El poder es igual O sea si asesinan A un hombre Igual lo dejan así A la Sí realmente es El estrato socioeconómico Ajá güey Exactamente Si tienes billete Ahí si te investigan Te pasan en las noticias Y tanta mamada Como a Paulette Exacto Pero si no güey Es cualquier pendejo Que mataron Y ya así lo dejan Eso es cierto Pero bueno El punto era señalar Y acusar A Peña Nieto A Peña Nieto La maldita mafia del poder Los análisis psicológicos Hechos posteriormente De la aparición Aseguraban que El coqueto No consideraba Que estuviera Haciendo algo incorrecto Al violar Y asesinar mujeres ¿Al qué? Al violar Deja de estar chingando Oye estás medio pendejo ¿Por qué será güey? Este no sé Pinche drogadicto No no me digas drogadicto Este viejo güey Güey ya Ya me está diciendo O sea ya no sé lo pendejo Ahora me está diciendo Que soy drogadicto güey Y calvo Aparece te dijo Calvo Calvo desde la primera temporada Eso ya Ya ni duele Pero bueno El punto es Que para él Ellas no merecían Ningún tipo de consideración Incluso En sus declaraciones Narra los hechos A la perfección Pero no habla Del sufrimiento De las víctimas Se trata de un claro psicópata El cual nunca sintió Remordimiento De lo que hizo Como muchos de los casos Que hemos nombrado Los psicópatas No tienen empatía Porque después de que Las violaba Y las mataba Las tiraba Y continuaba su vida normal Como si nada fuera De lo ordinario Hubiera sucedido Trabajando Y manejando Llegaba a su casa Saludaba a su familia Y se dormía Se echaba una pestañita Exactamente Y este día estuvo muy pesado Se iba a mimir Vamos a hacer la mimisión La mimisión Confesó que le gustaban Que le gustan las mujeres Y sostenía relaciones Tanto consentidas Como forzadas Cito Al ser coqueto Tengo mujeres De manera que Cuando ellas quieren Tienen relaciones Y cuando no También Expresó durante su arresto En la PGJEM En algún momento De su captura Expresó a sus captores Empatía Por los familiares De sus víctimas Cito otra vez Yo les diría A los papás De las muchachas Que me perdonen Sé que no lo van a hacer Porque no les puedo Regresar a sus hijas Pero que estén tranquilos Porque ya estoy detenido Y de aquí no me voy a salir O sea Un hijo Uy no Qué pinche empatía Un hijo de la chingada Que las mató Y realmente Yo no encuentro Sinceridad En sus declaraciones No obviamente no Lo dijo pero no lo sintió Perdón Sí 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 Bueno En 2012 El periodista Humberto Paget Platicó con Yasmín Única sobreviviente En la cual Ella contó Y qué creen Aquí tenemos a Yasmín Pero verga güey O sea Si no hubiera quedado Viva Pero esta sí es mujer güey No es ninguno de nosotros Fingiendo una voz No es que es Yasmín güey Si no hubiera quedado Viva Yasmín güey Hubiera seguido Este pendejo Ah sí claro Si hubieras otro ratote Pero bueno A ver Yasmín Cuéntanos Tu sentir por favor Estaba sola Y me sentí incómoda Pero solo porque No me gustaba estar sola Y que afuera Todo estuviera oscuro Eran entre las 5 Y las 6 de la mañana Se puede pensar Que un hombre Con estas características Tiene la palabra Violencia escrita en la cara ¿Había razones Para que descubriera Que anticipara que yo Que mi vida Estaba en riesgo Al momento de subir Al microbus No Lo único que vi Es que él parecía dormido Se veía desvelado Recuerdo sus ojos enrojecidos Algo imbécil en su mirada Quizás estaba drogado No lo sé No sé si lo empiezo a asimilar Y lo pienso bien Y me trato de acercar A ese momento En que lo vi Y me siento segura De que no De que no hubo ningún motivo O razón Para que yo pensara Que ese hombre es malo Y que tenía la intención De hacerme algo De destruirme De asesinarme Nunca lo vi venir Ni una sospecha Para prever Que es la clase de hombre Que ahora sé que es él Y pensar que le llaman El coqueto Escucho el sobrenombre Y siento asco Subí al microbus De la ruta 27 El vehículo estaba Completamente solo Únicamente estábamos Los dos ahí adentro Lo abordé cerca de la base Pero no hubo oportunidad De que se subiera más gente Porque a los pocos metros Se desvió de la ruta En esa desviación Me empecé a alterar Y le pregunté A dónde me llevaba No contestó Agarré mis cosas Me desesperé Y nada Cerró la unidad Y apagó la luz Nunca he sabido Cuántos minutos fueron Porque yo Forcejeaba con él Para que no me hiciera nada Yo sabía que no solo Sería atacada Que no solo sería golpeada O abusada sexualmente Sino que también Vi mi vida Que estaba en un hilo Esos momentos Fueron lentos Segundos Que pasaban muy lentos Y lo único que yo quería Era volver A ver a mi familia Sin llegar a los detalles Lo único que yo hacía Era luchar por mi vida Y luchar por regresar Y bajarme de ese microbus Y regresar como fuera A mi casa Arrastrándome Sangrando de la cara Así me vieran como Por Dios era Desnuda o semidesnuda Yo quería regresar a mi casa Me defendía como podía Y no sé cuánto tiempo pasó No sé por cuánto tiempo Estuve luchando contra él Hasta que logró Que me desmayara Cuando desperté No supe cuántos minutos pasaron No supe ni dónde estaba No fueron horas Apenas pasaron minutos Ese hombre me dio por muerta Cuando desperté Volví a cerrar los ojos Quise patear la puerta Para ver si salía Pero como ya no tenía fuerza No podía hacerlo Cerré los ojos otra vez Porque vi que venía hacia mí Me dije Ya que puedo hacer Que me mate Pensé Entonces Mejor cerré los ojos Para que pensara Que estaba muerta O que seguía desmayada Permanecí inmóvil Él manejaba Hacia donde me iba a arrojar En ese momento Pensé que lo mejor Sería cerrar los ojos otra vez Como si yo no hubiera despertado Para que no me viera Soporté mucho dolor Yo seguía en silencio Paró el vehículo Me arrastró hacia la puerta Y me arrojó a la calle Y para mí Ese día fue Fue como el día negro Que lo recuerdo Y lo empiezo a recordar Y paro No puedo seguir con ese recuerdo No puedo seguir metiéndome En el recuerdo Porque si yo lo recuerdo Es como si yo recordara Cómo bajé al infierno Con el paso del tiempo He tratado de ya no regresar ahí Los primeros días eran pesadillas Las primeras semanas eran de no dormir De llorar De tratar de no recordar Porque sentía que esta persona Dormitaba y soñaba con él Soñaba que subía de nuevo al camión Que veía su cara de drogado y estúpido Soñaba que me volvía a atacar Conforme ha pasado el tiempo Me he sentido mejor Por supuesto Es algo que nunca Nunca olvidaré No podré quitar ese día de mi vida Fue el 21 de junio de 2010 Me mandaban llamar mucho del ministerio público Pero lo más importante era Que la policía ministerial Fuera el lugar de los hechos O que trabajara en ubicación De esta persona Pero no era así Me decían que si iban Y no lo hacían Llegó un momento Ya que cuando podía caminar bien Moverme mejor Sentarme mejor En que salía a buscarlo yo misma Me disfrazaba de embarazada O lo que fuera Y caminaba por los dos paraderos De microbuses correspondientes Con su ruta para ubicarlo Porque sí tuve la oportunidad De verle bien la cara Alguna vez Cuando apenas llegaba A la base de camiones Me pareció verlo Estoy casi segura Que sí era Pero también estoy casi segura De que él también me vio Y ya no volvió Por parte de la procuraduría Me decían que no podía acercarse A la Secretaría de Transporte Y Vialidad del Estado de México Incluso me proponían Que yo lo hiciera Que yo tenía que investigar Los gafetes Y licencias de los conductores Siempre había toda clase De pretextos Para no hacer las cosas Me pedían dinero Desgraciadamente Al principio Sí dimos Casi 10 mil pesos Hasta que llegó un momento En el que les dijimos A los policías ministeriales Que no les daríamos más Dimos el dinero Por desaparición Para que empezara La investigación Había una abogada Que se nombró No quiero decir el nombre Como Mi coadyuvante Y a través de ella Dimos el dinero No sé si realmente Entregó el dinero Que nos dijo Que era para la policía judicial Y para el agente Del ministerio público O si se lo quedó todo ella Un día de fines de febrero De 2012 Me llamaron Y me dijeron Necesitamos que reconozcas A un sospechoso Primero dije que no iría Porque ya estaba harta Alguna vez anterior Fui a identificar A otro que no era No quería hacer nada Por desánimo Por decepción Me dijeron Que al parecer Era esa persona Y había otros casos Y que era necesario colaborar Porque en los otros casos Ya no había quien lo reconociera Porque las había matado Eso fue lo que me motivó A hacerlo Me paré al otro lado De la cámara de Hessel Su mirada Sus ojos Su boca Su mirada Como si estuviera drogado Cansado y desvelado Lo reconocí de inmediato Y bueno No sé qué opinan Verga Digo Normalmente Los temas de nuestro podcast Son Pues decir Estupideces Pero Creo que con esta Con este fragmento Testimonio Pues está feo Gracias Gracias Está pesado Muchas gracias Yasmín Por Por contarnos un poco De tu historia No wey O sea Te pones en sus zapatos Y Está feo Sientes feo Y hasta la entiendes En cierto punto De que Tampoco se quiso bajar Para no quedarse En un lugar solo Vacío Que no hay gente Y sabes que si te quedas O no sabes Pero se quedó Y pues Lo que le sucedió El simple hecho De saber si Si haces algo Y no vas a sobrevivir Porque este wey Se va a dar cuenta Y tú no tienes La fuerza necesaria Para poder sobrevivir Eso está culero Si wey Ok El crimen sucede Pero Las autoridades Están ahí En teoría Para apoyar A las personas Y aquí parece Que no No hicieron nada Es una bola de corrupción La mayoría de los casos Es así wey En todo En que momento Tienes que dar dinero Para que puedan Para que te ayuden Para que puedan Empezar un archivo Wey Y una investigación Wey Si es un tema Un tema triste Wey O sea Si nos hemos burlado De otros temas Este Pues a lo mejor Relacionados a Violencia femenina Pero este En particular A mi No se ustedes Pero a mi Este en particular Me he conmovido Mucho wey Si Porque es muy cercano Cabrón Más que nada Por eso Ajá Porque es muy cercano Exacto Deja lo cercano Wey Realmente es Pues es la realidad Que se vive en México Diario Si wey Y hasta cierto punto Creo que Llegas a entender Todo lo que están haciendo Las mujeres En este momento Si Si wey La verga Que dan su desmadre O sea es que Dices ok wey Están grafiteando Y están madreando Monumentos Ok wey Es más importante Un pinche monumento Que Que muchas mujeres Que están Muriendo día a día Claramente no Claramente no O sea No sé Al fin hay gente Que se dedica A restaurarlos Si Les da trabajo Pero Pero una vida humana Wey No se puede restaurar Pues si wey No se restauran De ninguna forma Muchas personas Que critican No han No han estado En los zapatos De las personas Que están ahí De que no han perdido Pues a una hermana A su novia Y nosotros O alguien cercano Nosotros que tenemos Pues obviamente madre Tenemos hermanas Pues si Si podemos agarrar burla Lo que quieran Pero Pues siempre está el miedo De que en cualquier momento Nos pueda pasar a nosotros A nuestras mujeres Alguien cercano Básicamente es alguien cercano Bueno creo que Con este episodio Les ha quedado claro Que Que por más que parezca Que somos malas personas No lo somos Tú si Ian Tú si Yo si un poquito Nada más Tú si pincha calvo Pero bueno Y así Hemos conocido Una historia más Una más Donde la inoperancia De las autoridades mexicanas Un sistema Corrompido Y la ignorancia Propiciaron Que más inocentes Murieran También nos deja claro Que no existe Un sistema propicio Para garantizar La seguridad De nadie De nadie En este país Y mucho menos Si eres mujer Muchas gracias Por escuchar este episodio Esperemos lo hayan disfrutado A lo mejor No se rieron tanto En esta ocasión Pero que le sirviera De reflexión Para el futuro Cuídense Mujeres Cuídense mucho Y cuiden a sus mujeres Por favor Exacto Nos encuentran En redes sociales Como n4podcast N minúscula 4 En instagram Facebook Youtube Y spotify Youtube y spotify Si Suscríbanse por favor Y compartanlo Y compartanlo Y muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Bye 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 Gracias por ver el video.